¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si le paso enfrente alguien con este pedazo de bicho? Bueno, pues vamos a ver qué hace este bicho A ver, tú, 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 tú tú, tú tú, ahora, ¡3000! Nos tituremos Cuidado, cu... ¡Uy! Vale, guácala ¡Uy, ese es depotente! Caballero Caballero, ¡uy! Joder, salió a volar Vale, eso es un poco sadico Joder, ese tipo no se calla Ok, vaya, qué bonita mañana está haciendo ahora, boomer Tengo una misión para nosotros, ven acá Oh, hermano, hay una No sé que está mejor dicho El juez Tenemos que ir allá, boomer ¿Dónde queda, qué alejitos? Dos kilómetros, vale, está bien, está bien ¿No hay algún vehículo por aquí? ¿Eso es malo? Hola Ah, no, eres bueno, pensé que no tenías camisa Pero eres mujer Oye ¡Fuera, fuera! ¡Ah! A la primera, como siempre Bueno Lo tienes en un vehículo o algo Si me siento en un coche de ustedes Pues entonces ¿Me dispararon? No, perdón, me lo voy a perder con un helicóptero ahorita Vamos Ay, malo Joder Pero es que aquí no se pueden mantener quietos A ver Un poquito arribita Y ¡Ah! Eso era No es como para teletransportarte siempre que puedes Mira Vamos a ignorar a todo el mundo de distancia No, 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 no ¡Corre, mujer! Todavía no está repoblada Es que ahora me están dañando el carro ¿Quién me está persiguiendo? ¡No me jodan! Ya Ya, me pueden dejar tranquilo Solo quiero ir a A cazar un alce gigante Asesino de humanos ¿Saben qué? Al carajo las carreteras Me voy a ir por un bosque Así me encuentro con un tigre Venga, la que me deja arranque la cabeza ¡Objetivo avistado! No, ¿cuál objetivo avistado? Aquí no has visto a nadie Mentiras, mentiras ¡Uy! Un avión Apenas, apenas, apenas ¡Hijo de madre! Vamos, asomate ¡Uy! ¡Qué bien! Yo tengo el paracaídas Hay que tocar ¡No, no, no! Sígueme como pueda Lo voy a seguir adelante ¡Ay, qué bonitas vistas! Viajando de lado un poco A los lunáticos asesinos Señores de Cristo ¡Allí abajo! Es un bonito lugar ¡Me voy! ¡Que me mate, que me mate, que me mate! ¡Bajando con el filo! ¡No, maldito! ¿En serio? Vale, creo que debí Abrir el paracaídas Antes de tocar el suelo Eso era a lo que yo me refería ¡Ay, genial! ¡Estoy drogadísimo! ¡Es todo! ¡Uf! ¡Qué excelente! Servicio ¡Uy! Allí me encontré ¿De acuerdo? Hay que cazar A cualquier Debería ¿Debería O que esté por ahí? ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Chique, está re feo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¡No, no, no, no! ¡Ay, si, 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 si! No, no, no No, no, no No, no, no Aguanten, aguanten Es que es mil grande de la nada ¿Cómo es lo tan grande? Es que es mil grande de la nada A ver Si van a atacar la foto por la espalda Entonces Lo ponemos ahí Nostros dueños Y quedamos en la madre De lo simple bordero ¿Es este? Uy, no bien, no Es este ¡Un oso! ¡Ya lo maté! ¿El juez Salsi? Dios que es feo, es como radioactivo, un alce satánico ¿Dónde está? Me dispongo a realizar una pasada Pásese por acá, por ahí A la cuenta que yo también tengo que defenderme Bueno, pues Salsi no fue tan difícil Quiero un verdadero reto, algo que de verdad El juez nomás nombrando eso Como que Jesucristo La verdad sí estaba un poco satánico, pero Difícil, difícil, no estaba Dios mío, quieres dejar de grullir y callarte ¿Qué los veo? ¿Qué son solo siervos? No tienes para qué grullir ¿Ves? Eso sí necesito que me lo digas ¡Mentira! ¡Túmela! Eso fue por plasfemo Mi hermana me ha dicho que están sitiando la granja de Kelet La secta se está cargando las vacas Y tiene como rehén a la familia Alguien tiene que detenerlos Ahorita voy para allá ¿Qué pasó? ¿Qué chingados? Ok, pues ponme bien Vale Vamos, carajo, ya casi Ya casi ¡Boomer! ¡Boomer! Lo siento, tengo que cumplir la misión Ya vengo No te aguanta Oigan, les traigo un paquete ¡Boomer! ¡Boomer! Estamos siendo abatidos Levántate Eso es ¡Fuego! 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 Seguir pumertineando a todos nuestros amigos ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hir del país? Ok, la bienvenida está un poco rara Toc, toc ¡Ay! ¡Ay! Eso sí fue una buena bienvenida Híjole ¿Qué tenían los tacos? ¿Qué me está haciendo? No te muevas Debería poner ira No Y pa El pecado Debe verse Para poder ser Absuelto Anda, pero estamos todos reunidos aquí Perfecto Si Mahoma no va a la montaña La montaña irá a Mahoma Empezamos Bueno, de hecho Yo llegué, ¿no? Tú no me buscaste Pensé que una cara Me haría tu expiación más llevadera ¡Hijo de la gran puta! Probemos otra vez Oh, si notaron eso Cambió de biblia Estamos aquí Este tipo está re loco ¡Ah! ¡Di! ¡Sí! Solo es una palabra ¡Claro que sí! ¡Un arma! ¡Ah! ¡Qué buena, padre! ¡No mames! ¡Soy un disco! ¡Llevada, John Alrancho! ¡Vamos! ¡Qué buena! Ahí tengo la arma, ¿no? Tengo una arma Me dieron toda otra vez ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya se calman! A ver, a ver, a ver ¡Señores! A ver, yo hubiera conducido más rápido, ¿no? Desde el principio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a arrancar! ¡Jesucristo! ¡Hija! ¿No puedes ir un poco más rápido? ¡Se nos está escapando! ¡Un pinche avión! ¡Vale! Estoy en eso, chicas Estoy en eso A ver, a ver ¡Uff! ¡No! ¡Nos me esperas! ¡Nos persigan los solditos! ¡Que ya sé, señorita! ¡Por favor, chica, alma! ¡Soy una profesional! ¡Voy a retirar! ¡Pico, ¿por qué no la estrellas? ¡Ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Es el avión de John! ¡Se escapa! ¡Ah, ¿quién? ¿A la avión de John? ¿Dónde? ¿Es ese? ¿Cómo carajos lo vamos a alcanzar? ¡Está volando! Por cierto, ¿alguien ha visto a mi perro? ¡Ey, ey! ¿Ahora qué puedo entrar? ¡Por favor, déjenme! ¡Ay! ¡No! ¡Déjala tranquila! Bueno, no mentiras Creo que sí te puedo salvar ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya estoy viendo! ¡Gracias! ¡Destruir! ¡Esto pues ya lo destruyo! Permetí que alcanzarías la expiación ¡Pero está claro! ¡Que no deseas revivirte! ¡Allí está el objetivo! ¿Qué? No estoy viendo el motor, men No tengo control de... No tengo control de la avión ¡Es patético! ¿Te vas a huir otra vez? Men... ¡Carajos! ¡Qué mala suerte! Me disparan preciso en el motor Ok, la tercera es la vencida La tercera es la vencida Vamos a volar bien alto Para que los desgraciados de abajo No me estén molestando Solo hay un dios para mí Solo hay un dios para mí Y jamás se vestiría así Vale, vale, vale ¡No, no pierdo el control! ¡Estoy... ¡Aigo! ¡Uy, nos perdí, nos perdí, nos perdí! Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo A ver, no te voy a dejar escapar Ni paridito, madre ¡Qué chingados! ¿Qué carajos, viejo? ¡No, mames! ¡Déjeme tranquilo, viejo! ¿Esos vehículos de dónde chingados salieron? ¡Boomer! ¡Boomer, mi salvador! ¡Boomer! ¡Te amo con el amor de mi vida! ¡No, viejo! ¡Déjeme tranquilo! ¡Déjeme tranquilo! ¡Atácalo, atácalo, 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 boomer! ¡Cásalo, cásalo, cásalo! ¡Boomer, cásalo! ¡Ve por él, ve por él, ve por él! ¡No podemos dejar que llegue a su bunker! ¡Si llegue a su bunker, baila! ¡Bien, lo mataste, boomer! ¡Te amo! ¡Es que es el mejor perro del mundo! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Mi perrito pudo más que tu Dios? ¡Dame! ¡Dame! ¡Pendejada! ¡Que Dios se apiede de tu alma! ¡Te veo en el infierno! ¡Bomber, ven aquí! ¡Eso es, boomer! ¡Tú eres el mejor perro del mundo! ¡Que nadie te quite de eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!